Estamos en el Colegio Tina con Joaquín Gámez, presidente del PSOE de Albolote. Bueno, pues ya llega la jornada electoral, ya es 19 de junio. ¿Qué mensaje le trasladaría a los Albolotes? Pues el mensaje es que ejercen su derecho al voto, que hoy es un día de libertad para Albolote, para toda Andalucía. Y invitarle a todos aquellos que, por algunas razones, no están aquí en Albolote y tienen que desplazarse, que el día es muy largo, que hasta las ocho de la tarde están los colegios electorales abiertos, y invitarle a que participen, porque participando, todos ganamos. Oye, ¿está grabando esto? Está como en pausa, ¿no? ¿Será que abajo? ¿Qué está pasando? Estábamos. Ya está dando a todos. La finalización se va a robar una persona, lo que nos pasa. ¿Se ha decentemente. Vale, qué está tocado. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.